Y sí, estamos inaugurándolo ahora con el techo, en realidad estaba, pero al hacerlo techado podés usarlo todo el año, podés prever con tiempo, se le puso más comodidades con las butacas nuevas, ¿no? La verdad se mejoró mucho esta zona sur de la ciudad con este estal, también va a tener mucho más desarrollo, ¿no? Cada evento que hay vienen 8.000, 10.000, hasta 15.000 personas. Todo esto, esta es la mejor manera de desarrollar el sur de la ciudad. Es un gran desafío el poder mostrarle al mundo lo que somos capaces de hacer los argentinos, los porteños, cuando trabajamos en equipo, con profesionalismo, con tiempo. Pensé que los Juegos Olímpicos son la vidriera número uno. O sea, vamos a estar en la lupa de todo el mundo mirándonos estas dos semanas y estoy convencido y con mucho orgullo de que vamos a realmente dar una imagen de mucha seriedad y además lo que significa es la primera vez en la historia que la Argentina organiza un Juego Olímpico a nivel mundial. Hay 206 países representados. O sea, caminar por la villa y ver a los chicos con el buzo de cada país es emocionante. Todo esto es en Soldati, una de las zonas más postergadas de Buenos Aires, que con esto se le da un impulso enorme. Y lo importante es lo que queda, además de los Juegos. Acá nos queda un estadio de primer nivel que está techado. Antes, al no estar techado, tenías muchos días que no podías. Tenemos la infraestructura deportiva mejor de la Argentina o de Latinoamérica para los chicos de la zona sur de la ciudad y también para todos los deportistas de alta competencia. Tenemos la Villa Olímpica, que es un nuevo barrio en la ciudad, para 1.080 familias que además ya fueron adjudicadas. Así que realmente todo lo que queda como legado olímpico es una maravilla para la ciudad. Y reventaron las inscripciones. Se notaron más de 650.000 personas acreditadas. Incluso más de lo que esperábamos. 650.000 acreditadas que con la acreditación entran en forma gratuita. Es todo gratuito, incluido la ceremonia inaugural.